Esta carta de intención es en realidad la continuación de un trabajo que venimos realizando junto con el Ministerio y con el INTA de la confección de mapas de suelo que son documentación muy importante a nivel del productor y del gobierno, del Estado y a nosotros también académicamente nos sirve mucho que consiste en la caracterización con un nivel detallado de la descripción y el análisis de las características de los suelos, en este caso son más o menos unas 200.000 hectáreas que abarcan el oeste de Río Cuarto hasta aproximadamente la localidad de Achiras, las vertientes, la zona de la Barranquita, son las hojas de suelo que corresponden al mapa de suelos de la hoja Achiras que requiere un trabajo de gabinete, un trabajo de campo y que da como resultado las cartas de suelo que son un documento oficial de las características de los suelos que tiene una región, así que esta zona no contaba con esa información y ahora con este convenio la provincia financiaría la confección de este mapa. ¿Cuál es la importancia para nuestra universidad el poder tener un financiamiento importante de parte del Ministerio que hace dar cuenta de que es un proyecto importante para ustedes en la docencia y en general para la población? Sí, bueno, lo primero es un reconocimiento de nuestras capacidades técnicas para poder desarrollar este tipo de trabajos y después un aporte económico importante, son 1.100.000 pesos, 1.200.000 en realidad, que aporta la provincia que entran a los recursos que nos van a permitir mejorar todo nuestro equipamiento, mantener los vehículos, mejorar nuestras condiciones edilicias, comprar equipos y financiar, por supuesto, lo que implica la tarea de campo, que es una tarea bastante importante. Piensen ustedes que estas hojas tienen más o menos unas 300 determinaciones de pozos de suelo que son descriptos detalladamente y bueno, eso implica un trabajo muy importante de parte del equipo de la universidad, por supuesto, conjuntamente con INTE y Ministerio, pero es un trabajo que nos va a llevar un año largo, pero para nosotros es muy importante porque capitaliza nuestro equipamiento y nos permite mejorar, financiarnos, así que estamos muy conformes con la firma.